Diputado Nacional Claudio Pogli acaba de finalizar un nuevo foro aquí en Juana Coslay. Hemos realizado el sexto foro provincial productivo y de servicios que tiende a ser un ámbito de participación, de involucramiento, de aporte, de ideas para prepararnos para el San Luis que se viene, ideas que tienden a generar las condiciones para que el sector privado crezca en el agro, en la industria, en la industria de conocimiento, en el turismo, en el comercio, en la minería, crezca y con ello genere puestos de trabajo, que es lo que San Luis necesita. Así que la verdad que fue muy provechosa porque las diferentes mesas de trabajo aportaron sus conclusiones respecto de lo que habría que hacer en cada sector de la economía como una propuesta de solución con una mirada de la parte pública, ¿no es cierto? Es decir, las cosas que deberíamos hacer para mejorar el sector y generar puestos de trabajo. Esto fue muy bueno. Un punto en común, o por lo menos que se escuchó a lo largo de las conclusiones, es la capacitación, es la educación, el conocimiento, ¿no? Claro, claro. Todos los sectores privados manifiestan la necesidad de apostar fuertemente al acceso al conocimiento, a la educación, a la capacitación, a la formación de recursos humanos. Y la verdad que es clave porque el trabajo y el acceso al conocimiento van de la mano. Vos podés tener todas las riquezas naturales que tiene San Luis, pero si no tenés formado tus recursos humanos, nunca le vas a sacar provecho, ¿no es cierto? En el sentido productivo. Así que claramente el trabajo y la educación o el acceso al conocimiento van de la mano. La importancia de que se desarrollen estos foros donde acuden distintos productores, distintos sectores económicos. Bueno, llevamos el sexto foro productivo, nos falta séptimo, octavo y noveno, dos en Merlo y uno en Villa Mercedes. Y después vamos a hacer toda una apuesta en común a partir del diagnóstico de todos los foros y las propuestas de ideas de solución. Una apuesta en común que no va a ser otra cosa que una propuesta de plan de gobierno para que el sector privado crezca en la provincia, en todas sus áreas y genere puestos de trabajo.